que no habría controversia, que no habría desunión, y lo hubo, controversia como si se tratara de una final, de un evento deportivo, solo que aquí no está en juego un trofeo, está en juego la presidencia de la república. No hay sorpresa porque todos sabíamos que la favorita desde siempre, desde hace más de dos años, había sido Claudia Sheinbaum. Lo que sí sorprendió es cómo fueron manejando el procedimiento. Al final, denuncias de falta de votos, de conteo irregular, de cargada de apoyo que estaba prohibido por la ley, de gobernantes, políticos, todos con Claudia y efectivamente es Claudia. Es Claudia Sheinbaum comparto. Ella será la defensora de la 4T, la candidata presidencial, la que contienda en 2024 y, según sus palabras, la futura ganadora. Eso todavía está por verse, aunque es sorprendente el tamaño del pacto que se ha hecho, no jurídico, sino de poder real. Clases empresariales y económicas, la clase política de Morena casi en pleno, apoyando a Claudia Sheinbaum. El tema es que no hay unanimidad. Marcelo está fuera y lo digo en términos afirmativos, no entre signos de interrogación. Marcelo denunció irregularidades todo el tiempo, apoyado por su equipo, todo el tiempo mientras se aplicó la encuesta, desde el primer momento. Denunció represión contra sus colaboradores, denunció injusticias dentro del proceso de Morena y terminó por retirarse. No sigo más, dijo Marcelo en este proceso. Y lo había dicho desde más de un mes atrás. Si hay trampa, no la voy a respaldar. ¿Y qué va a pasar? ¿Es Claudia? Marcelo está fuera. ¿Se rompe Morena? ¿Cómo se llama esta sección? Al buen entendedor. Pocas palabras. Es muy probable, muy probable que Claudia Sheinbaum sea la próxima presidenta, pero mientras eso sucede y llegamos al 2 de junio de 2024, Morena entra en un terreno pantanoso.